Bienvenidos a todos a una nueva transmisión de Vivo en este canal de YouTube. Hoy vamos a tratar un tema que considero sumamente interesante, por más que en principio lo percibamos relativamente lejano en términos geográficos y culturales. Vamos a trasladarnos, aunque sea mentalmente, hacia Canadá. Vamos a estar hablando de lo que ocurre en Canadá. Cosas realmente disparatadas, sacadas al parecer de una película de terror, de una distopía orwelliana y en algunos casos más parecida a la distopía de Aldous Huxley, un mundo feliz, como quiera que sea, una forma de totalitarismo distópico que existe, que existe en estos momentos en un país que habitualmente se reivindica sin contar con mayor información. Por lo tanto, hoy vamos a estar hablando con una persona que se dedica a estos temas, que tiene además un bagaje académico llamativo. Estoy refiriendo a una persona que se dedica a la filosofía, es doctor en filosofía, ha estudiado, yo diría, en universidades top, en universidades cuyos nombres prácticamente todas las personas reconocerían, y que tiene una particularidad, que es argentino, pero que vive en Canadá. Es decir, nos va a contar sobre el infierno totalitario progresista canadiense, no solamente por haberlo estudiado, cosa que lo ha hecho, sino también porque él vive en Canadá. Y se sorprende a menudo, lo veo por redes sociales, sorprenderse por la falta de cobertura que tiene estos temas. El mainstream media, o sea, el establecimiento multimediático, parece querer proteger a Canadá evitando informar al mundo sobre cosas que allí ocurren, que prácticamente están normalizadas o están en vías de normalizarse, y que sin embargo causaría un horror en cualquier persona que estime el valor de la libertad. Tenemos 1.100 personas en vivo. Los invito, por favor, a dejarme un like. Es muy importante para que podamos llegar a más personas que puedan estar interesadas en conocer qué ocurre, en concreto, cuando la ideología progre, el wokeismo, como se les está llamando a cierta modalidad del progresismo en los últimos años, qué ocurre cuando se institucionaliza por completo, qué ocurre cuando un jefe de Estado asume como misión política volver obligatorio los marcos del wokeismo, o dicho en español, aunque la traducción no es perfecta, del progresismo. Les dije que íbamos a conversar con alguien que vive en Canadá, que es argentino, que es doctor en filosofía, y que además es escritor, y además es un gran amigo. Me estoy refiriendo a Pablo Muñoz y Turrieta, autor de libros que muchos de ustedes seguramente conocen, tales como atrapado en el cuerpo equivocado, las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, y su más reciente trabajo publicado con Harper Collins, titulado, a ver, estoy haciéndolo de memoria, a ver si me sale, apaga el celular y enciende el cerebro. Un libro que salió hace muy pocos meses al mercado. Vamos a darle la bienvenida entonces a Pablo Muñoz y Turrieta. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Agustín. Un gusto enorme conectarme nuevamente con vos. Espero que estés bien y saludos también a todos los que se están conectando desde tantas partes del mundo. Muchas gracias por tu tiempo y gracias por honrarnos con tu presencia en el canal. Te cuento que tenemos 1.500 personas en vivo y vamos a pedir nuevamente que nos ayuden con un like, a ver si el algoritmo se despierta. Es impresionante el Shadowban o algo similar a un Shadowban que estoy teniendo en YouTube. Hace dos semanas metí a vivos con 20.000 personas. Ahora estamos remando para llegar, imagínate, ahora mismo llegar a las 2.000 personas en vivo y después te quieren hacer creer que aquí no hay Shadowban, que el algoritmo no está diseñado para que determinados temas no se promocionen. Y yo creo realmente que uno de esos temas que intentan que no se promocione porque quieren que la gente no se entere cuáles son las consecuencias políticas del wauquismo, cuáles son las consecuencias políticas de la cultura progresista, es lo que tiene que ver precisamente con lo que vamos a conversar con vos, Pablo, que es el tema de Canadá. Bien, el jefe de Estado de Canadá es Trudeau. Trudeau, un personaje ampliamente conocido, no por sus políticas, sino por su aspecto estético, porque básicamente parece un actor de Hollywood, a las mujeres entiendo que a la mayoría de ellas les atrae físicamente y por eso es casi como un dandy, no es como una especie de galán que tiene una similitud en este sentido a Pedro Sánchez, que va por la misma línea ideológica. Quisiera empezar por ahí, Pablo, es decir, ¿cómo llega Trudeau al poder y cómo caracterizarías vos políticamente, ideológicamente a Trudeau? Bueno, vos andame ayudando poniendo imágenes, por favor, de quién es Trudeau, dame una mano con eso. Bueno, principalmente hay que tener en cuenta que aquí en Canadá, por el mismo sistema político parlamentario, no se elige al primer ministro. Es decir, nadie votó, absolutamente nadie en Canadá, votó para que Trudeau sea el primer ministro. ¿Por qué? Porque aquí en Canadá el jefe de Estado en realidad es el rey de Inglaterra en este momento, cuando él asume, era la reina de Inglaterra, y él es el jefe de gobierno que lo elige el partido que mayores escaños tienen en el parlamento de Canadá. Ahora, la cuestión es por qué lo eligen a Trudeau, porque fíjate, Agustín, que Trudeau no tiene absolutamente nada en su currículum que pueda ostentar como para ocupar un cargo así. De hecho, un gran amigo mío decía que en el LinkedIn de en la página de Trudeau pasó de no tener nada, salvo un título secundario, a decir primer ministro de Canadá. Trudeau es hijo de Pierre Trudeau, quien fue primer ministro en Canadá por dos términos seguidos por muchos años, quien antes también fue ministro de justicia. De hecho, recordemos que el papá de Trudeau fue quien despenaliza el aborto en Canadá en el año 1969, incluso antes que los Estados Unidos. El papá de Trudeau es el que realiza todo el proceso que podríamos llamar así, por así decir, de elegetivización, si es que eso se puede decir de Canadá. Está bueno el término. Está bueno el término. Y que curiosamente era amigo íntimo de dictadores como Fidel Castro, como Paul Todd, como incluso Mao Zedong, a quien él decía admirar por la manera en que realizó toda la transformación cultural y esa transformación cultural en China. Curiosamente, un multimillonario, el papá de él es un billonario, que era profundamente comunista y que gran parte de su dinero lo hizo con inversiones en países comunistas. Vamos a recordar, perdón, que la transformación cultural maoísta en la China comunista, llamada Habitualmente la revolución cultural, implicó una serie de matanzas en masa. Es decir, cuando uno escucha revolución cultural puede creer que lo que hizo Mao Zedong fue lanzar una serie de programas radiales, prensa especializada o cine específico. Claro, la idea de revolución cultural, uno puede pensar que no solamente es la transformación cultural, sino que los medios son culturales. Pero cuando hablamos de la revolución cultural maoísta, hay que pensar en matanzas en masa. Y que vos me digas que esta gente admiraba Mao Zedong y su transformación cultural significa no solamente que admiran las consecuencias, sino también las causas, o sea, los medios que utilizaron para eso. Totalmente. Y fíjate que en el año 2015, inmediatamente es antes de que él sea elegido como primer ministro de Canadá, en una entrevista que se ha hecho muy conocida en las redes sociales y se ha viralizado por completo alrededor del mundo, pero aquí en Canadá se supo inmediatamente, le preguntan cuál era su modelo político favorito. Y él dice el de la China. ¿Por qué? Porque en la China, en muy poco tiempo, con simplemente una decisión desde arriba, se pueden hacer cambios sociales y estructurales de la noche a la mañana, por así decir, inmediatamente. Algo que Trudeau obviamente ha estado haciendo de manera sistemática cuando él llega al gobierno en el año 2015. Pero vayamos un poquito a eso, que es lo más importante, me parece, para entender cómo Canadá se ha convertido en un país totalmente woke, un país lamentablemente progresista. Yo creo que es el modelo paradigmático de lo que es el progresismo y todas las políticas que nosotros conocemos como la Agenda 2030 o conocemos como el Foro Económico Mundial, por ejemplo. Trudeau llega al gobierno y lo primero que hace Agustín es autodefinirse como feminista. Ahora, fíjate, como el modelo... ¿Qué año estamos hablando? ¿Qué año estamos hablando? ¿Qué año estamos hablando, perdón? Año 2015. Año 2015. El Partido Liberal de Canadá obtiene la mayoría de los escaños en las elecciones parlamentarias y eligen a Trudeau, que jamás en su vida tuvo un trabajo, porque su papá, recordemos nuevamente, es un billonario, falleció en el año 2000. Él hereda toda la fortuna, por lo cual nunca tuvo que trabajar. Y, curiosamente, entonces, esto va a ser importante recordarlo, porque es el mismo que luego acusa a los ricos de tener dinero, de no pagar impuestos, de la justicia social, de las estructuras sistémicas de racismo y opresión que causan grandes diferencias cuando él, tal vez por esa herencia, es uno de los causantes de las grandes diferencias y paridad, por así decir, salariales en un país como Canadá. Pero, dejando eso de lado, él es elegido en el año 2015 e inmediatamente se proclama el primer ministro feminista de la historia, el primer político feminista públicamente. Y él, curiosamente, en el año 2015, comienza con una serie de medidas políticas, tanto dentro de su gabinete como de medidas a nivel internacional, declarando que la política pública e internacional de Canadá va a ser feminista. Ahora, muchos preguntan, bueno, ¿qué quiere decir eso? Inmediatamente Canadá comienza a subvencionar de manera sistemática a todo tipo de ONGs feministas, de ONGs LGBT en todos los países del continente americano. Entonces, por ejemplo, si alguno se pregunta, ¿pero por qué entonces en Costa Rica se empezó a debatir de repente los matrimonios diversos? O en el caso de la Argentina, en el año 2018, comienza ese gran debate por la legalización del aborto. Hay que tener en cuenta que la embajada de Canadá, en cada uno de estos países, en Panamá, el caso, por ejemplo, de las uniones del mismo sexo en Panamá, en Costa Rica, todo lo que ocurrió en Chile, lo que ha ocurrido en Colombia, en México... También Dominicana, es impresionante, en República Dominicana, los carteles que llevaban los grupos feministas a las marchas a favor del aborto, eran carteles que ni siquiera se cuidaban en quitarle el logo de la Embajada de Canadá. O sea, la Embajada de Canadá le proveía los carteles que estas mujeres tenían que llevar a una manifestación. Están las fotos, es impresionante, realmente. Impresionante. Trudeau, de hecho, hace una promesa de subvencionar con... Escuchaste este dato. Y esto, el que quiera puede ir a Google, lo buscan. 14 mil millones de dólares para la promoción del aborto, para la promoción de la educación sexual, o sea, la legalización de la educación sexual en nuestros países. Y vamos a ver a qué se refieren con eso, ¿no? Claro. Y finalmente, todas las cuestiones que tengan que ver con la identidad de género en nuestros países. Por ejemplo, para que clínicas en México o en Argentina puedan hormonizar a niños, para que puedan hacer cualquier... Todo lo que está relacionado con transición, ¿no es cierto?, como se lo llama, de género, de afirmación de la propia identidad. Es decir, la política internacional de Canadá es lo que podríamos nosotros catalogar como colonialismo ideológico total, una especie de colonización ideológica absoluta, por medio del dinero. Y obviamente que detrás de esto está todo lo relacionado, por ejemplo, a lo que hace Canadá con las compañías mineras en países como México, como Argentina, como Chile, como Bolivia, como Perú, que acondiciona y condiciona a nuestros países para poder recibir cualquier tipo de inversión. Entonces, para que alguien lo entienda bien, si en Argentina tenemos oro, plata, cobre, tenemos litio, que hay que desarrollar, Canadá pone, como maneja todo el aparato de exploración minera a nivel mundial, ellos ponen como condición el efectuar ciertas políticas públicas y que se materializan ciertas políticas públicas que no son más que manifestación de ciertas corrientes ideológicas como lo que podemos mencionar en el feminismo. Propiamente, de hecho, en Canadá, si nosotros tuviésemos que definir ideológicamente las políticas públicas de Trudeau dentro de Canadá, tenemos que decir que es lo más parecido que existe al postmodernismo. Es decir, el postmodernismo, todas las teorías de Foucault, de Derrida, hechas o materializadas en políticas públicas que realmente están destruyendo, no solamente a Canadá, sino, como estábamos diciendo, el efecto que están teniendo en todo el resto del continente americano. ¿Vos hace cuánto vivís en Canadá, Pablo? Mira, yo vine a Canadá en el año 2013, de hecho, a realizar mi doctorado dentro de Canadá, entre esas razones, porque profesores míos en los Estados Unidos, donde yo realicé la maestría, me aconsejaron que si quería meterme en el tema que yo me quería meter inicialmente en Canadá, que es todo lo relacionado a los derechos de los padres en relación al Estado, la violación sistemática de los derechos parentales, que se estaba dando de manera generalizada en muchos países, no solamente el caso de Canadá, pero varios profesores me dijeron, si vas a estudiar eso, hay que estudiarlo en Canadá, porque es ahí donde se está dando de manera sistemática. Yo sin saber, en ese momento, atento con esto, sin saber que Trudeau iba a llegar al poder y se iba a dar todo lo que se vio que es mucho peor. Si yo pensaba en el 2013 o 2012, cuando apliqué a la universidad, que Canadá estaba mal, me estaba equivocando porque las cosas se iban a poner peores. O sea, que ya venía esto como una política de Estado antes de que Justin Trudeau asumiera su cargo. Venía antes, venía antes. ¿Por qué? Porque en el año, y aquí viene el tema, en el año 2012, en Canadá se hace una reforma del Código de Derechos Humanos, que vendría a ser la especie de Constitución de Canadá, donde se introduce, aquí viene la clave, y ahí vos que me conoces vas a entender bien esto, se introduce la categoría de identidad de género como una categoría protegida. Ok. Recordá que en ese momento yo ya estaba investigando este libro, Atrapado en el Cuerpo Equivocado, y todo lo que iba a tener que ver con la ideología de género, pero es ese cambio legal, el introducir la identidad de género como una categoría protegida y como un derecho humano que debía ser protegido, debía ser garantizado por el Estado, lo que hace este efecto dominó por todas las políticas posteriores que se siguen al respecto. Bueno, no es, a ver, acá el punto no es irrazonable o no es ilógico que esto sea así, porque cuando se habla que el Estado tiene la obligación de proteger una categoría ideológica vinculada, además, con la identidad sexual de las personas, es que el Estado ya no tiene ningún tipo de límite. ¿Por qué? Lo sexual está inscrito en el marco de lo íntimo, y en lo íntimo y en lo privado, un poco más allá de lo íntimo, se supone que el Estado no debiera inmiscuirse. Entonces, cuando vos activás encima, en una Carta de los Derechos Humanos, la idea de que el Estado tiene una obligación de cumplir un supuesto derecho a reconocer y obligar a los demás a reconocer y a garantizar una identidad totalmente subjetiva, una identidad meramente autopercibida, que encima de todo se da en el marco de la sexualidad de ese sujeto, pues entonces eso significa que el Estado no tiene ningún tipo de limitación. Ha roto cualquier barrera, cualquier límite de intervención en la vida de los individuos. Quiero contar que tenemos 3.150 personas conectadas. Vamos a pedirles, por favor, que nos ayuden con un like. Eso es muy importante para que esto que estamos conversando con Pablo pueda llegar a mucha más gente. Además, quiero contarles que me han dado 600 dólares y tres cursos de educación financiera de NW Professional Traders para sortear con todos mis seguidores. Lo único que tienen que hacer es crearse una cuenta en Tickmill, cuyo link les dejo aquí mismo en la descripción de esta transmisión en vivo. Hay que seguir, además, a las cuentas de Instagram, tanto de Tickmill como de NW Professional Traders, que también están en la descripción de este video. Van a haber tres ganadores, así que los 600 dólares y los cursos se dividen en tres ganadores, con lo cual las chances de ganar son más altas todavía. El día jueves los ganadores estarán recibiendo un mail con los detalles de sus premios. Así que, bueno, a esa es la invitación. Pablo, entonces, vamos al tema de los derechos parentales. Vos me decías que ya veías un deterioro de los derechos de los padres de familia. Me gustaría empezar definiendo qué son los derechos de padres de familia y de dónde surgen y cómo es la situación hoy en Canadá. Muy bien. En ese momento, cuando surge ese cambio, cuando se da ese cambio legislativo e introducen la identidad de género como una categoría protegida, muchísimos, tanto juristas como abogados, como filósofos, como profesores universitarios, en ese momento, por ejemplo, es cuando yo escucho por primera vez hablar a Jordan Peterson, comienzan a denunciar que esto le está abriendo la puerta a un monstruo. Es una caja de Pandora porque en cuanto al Estado, como decías bien recién, comienza a legislar sobre cuestiones totalmente subjetivas con cuestiones que incluso son psicopatológicas, tarde o temprano, dependiendo de quién esté en el gobierno, pero tarde o temprano iba a venir un tipo como Trudeau y de repente te podía hacer una serie de cambios estructurales y legales que iban a destruir absolutamente todo aquello que está basado en lo que se conoce como el derecho natural. Porque aquí viene, me parece, lo central de esta cuestión. La familia es anterior al Estado. La familia, en cuanto tal, es una realidad que es propia del ser humano como tal. ¿Por qué? Porque todos nosotros, si lo ponemos en términos biológicos, aunque después nos acusen de biologicista, pero si nosotros lo ponemos en términos biológicos, todos nosotros tenemos una inclinación dada por nuestra propia naturaleza a reproducirnos. Así de simple. Y en el ser humano esa tendencia de reproducirse, un hombre para reproducirse se tiene que juntar con una mujer porque no hay otra manera de reproducirse. Es muy simple. A su vez, esa unión que podríamos llamar familiar o una unión matrimonial exige por el derecho y el bienestar de sus propios hijos el permanecer unidos en una relación estable y en una relación donde a los hijos se les den todos los elementos para que ellos puedan crecer psicoafectivamente y desarrollarse como las mejores personas que puedan ser. Si esto se da o no se da, son cuestiones distintas. Pero si nosotros vamos al bien de una realidad y vamos especialmente a lo que significa ser familia y lo que significa ser el ser humano, podemos identificar entonces una serie una serie de realidades que ayudan a que nosotros podamos desarrollarnos como tal y podamos ser la mejor persona que podamos ser. Ahora bien, eso exige, por lo tanto, de parte de los padres una responsabilidad única que no tiene absolutamente nadie más que los padres y la responsabilidad de los padres anterior a cualquier otro tipo de obligación o cuestión legal que pueda surgir con respecto a sus hijos. ¿Por qué? Porque nadie va a amar a esos hijos más que sus padres. Nadie, nadie va a arriesgarse de la manera de que un padre se pueda arriesgar por sus hijos. Nadie va a ver a esos hijos simplemente de la perspectiva del amor como sus padres. ¿Por qué? Porque si un niño va a la escuela, por ejemplo, la maestra lo va a calificar de acuerdo a su desempeño académico. Si el niño va al club a jugar al fútbol, el entrenador lo va a calificar de acuerdo a sus habilidades físicas. Si ese joven después entra a un trabajo, el empleador lo va a calificar de acuerdo a su productividad o eficiencia o lo que sea, pero solamente el padre y la madre van a jugar a ese niño por amor. Más allá de sus imperfecciones, de sus vicios, de sus debilidades o de sus logros o de lo que sea. Una madre siempre va a querer a sus hijos pase lo que pase. Y ahí entonces se da una relación de amor que es muy profunda y es una relación que es totalmente anterior a lo que el Estado pueda decidir o pueda querer hacer con nosotros. Eso es lo que yo creo que todos tenemos que entender. La familia es anterior al Estado y por lo tanto el Estado en cuanto tal debe siempre respetar aquellos ámbitos que son antecedentes y que el Estado debe estar al servicio de la familia y no al revés. Esta prelación lógica, perdón, que me, digamos, sumo acá un punto. Esta prelación lógica que vos estás exponiendo además es una prelación histórica. Totalmente. Cuando hablamos del Estado moderno estamos hablando de una configuración política que empieza a desarrollarse con contornos más o menos identificables recién a partir del siglo XVII. Cuando hablamos del Estado tal como lo concebimos hoy, o sea, en clave de Estado moderno, no en clave de las organizaciones políticas medievales o de las organizaciones políticas antiguas como la polis griega, la república romana, el imperio. No, no, no. El Estado moderno con los atributos que hoy le concedemos y que además los consideramos como parte de su naturaleza o de su modo de ser, históricamente encontramos esta génesis alrededor del siglo XVII con la concentración de poder de las monarquías absolutas, con lo cual digamos que esto se lo puede mostrar como vos lo estás haciendo de manera lógica comprendiendo las funciones de la familia, la estructura social familiar versus la estructura funcional del Estado y también lo podés confirmar históricamente, pero hoy se nos ha olvidado, hoy le damos una prelación o le damos una prioridad al Estado por sobre la familia como si fuese anterior el lazo político como si fuese anterior que el lazo familiar eso es locura así es y eso es tan evidente incluso desde el punto de vista histórico como decís que el mismo Aristóteles en su política en la famosa política de Aristóteles dice que toda sociedad comienza por el núcleo que es la familia y luego esa familia se agrupa con otro grupo de familias lo que nosotros podríamos llamar un clan y luego el grupo de clanes forman una villa y luego la villa forma un Estado bueno el Estado está refiriéndose a lo que era el Estado griego no el Estado actual cierto producto de la modernidad en el siglo XVII pero aquí viene el tema que una de las cuestiones que realiza Trudeau y de los grandes cambios legales es el abolir el derecho de los padres así que atento con esto en Canadá y esto para todo lo que están escuchando para que realmente prestan atención de lo que puede hacer un gobierno progresista postmoderno en Canadá los derechos parentales no existen hace apenas cinco días un político de la coalición que gobierna ahora de la misma coalición de Trudeau afirmó alguien le preguntó una periodista le dijo pero ustedes están promoviendo la hormonización de niños menores de edad están promoviendo las cirugías y intervenciones quirúrgicas en chicos de 13 14 años porque esto está pasando en Canadá que nadie me venga a decir que esas operaciones no se hacen en menores de edad porque en Canadá yo conozco casos de chicas de 13 de 14 años que se han hecho cirugías de transición ahora bien este político decía en esa conferencia de prensa cuando le pregunta si eso no iba a ir en contra de los derechos parentales dijo no pero hay que aclarar algo acá en Canadá en el código de la familia se eliminó la categoría de derechos parentales aquí en Canadá lo que existe son las responsabilidades de los padres y atento con esto porque él dijo la responsabilidad primaria de un padre que debe ser el Estado la que la debe garantizar es la de afirmar a su hijo en su identidad de género y aquí viene el problema aquí viene el problema central aquí es cuando se mete la ideología postmoderna con todo ¿por qué? porque una de las características de los principios postmodernos es negar la noción de las cosas negar que una palabra o una noción como decir ser humano tiene alguna correlación con la realidad en cuanto tal es todo construcción social lo que decía Simón de Beboa la mujer no nace sino que se hace la teoría cuera esto lo lleva al extremo obviamente porque es una es una es un llevar todos estos principios postmodernos a su conclusión lógica de que el ser humano en cuanto tal no existe que el hombre en cuanto tal no existe la mujer en cuanto tal no existe y por lo tanto solo queda que cada uno de nosotros cuente su historia personal y manifieste de esa manera su identidad de género una identidad de género que puede coincidir con tu cuerpo puede no coincidir y cuando no coincide hay que transformar ese cuerpo para que coincida con lo cierto con lo que decías al principio de la auto percepción y aquí viene el problema porque el gobierno de Canadá lo que está diciendo en este momento es que cada uno de nosotros tiene una identidad de género que el ser hombre o ser mujer es una imposición cultural y que por lo tanto se debe usar el aparato estatal el aparato político para deconstruir todas esas identidades que han sido impuestas y que son producto del heteropatriarcado opresor estas son cuestiones literales nosotros a veces nos reímos con estas palabras pero aquí se usan a nivel político y se usan en políticas públicas y si me prometís voy a dar algunos ejemplos o por favor interrumpidme cuando quieras Agustín porque hay mucho realmente para ejemplificar esto mira te interrumpo ahí solo un segundo para mostrar la relevancia que esto tiene en términos de derechos humanos esta es la declaración universal de los derechos humanos o sea digamos así el documento fundante del sistema de los derechos humanos contemporáneo data de 1948 fíjate lo estoy compartiendo en pantalla el artículo 16 su inciso número 3 la familia es elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado o sea tiene derecho a ser protegida o sea subsidiariamente protegida en la medida en que lo necesite vos me estás mencionando que Canadá se ha propuesto transformar la estructura familiar y para transformar esa estructura uno tiene que agreder esa estructura tiene que meterse con los miembros más indefensos de esa estructura o sea los niños y además te quiero mostrar otro artículo que si mal no recuerdo estaba por aquí creo que era el 26 acá está sí el 26 mira esto el artículo 26 inciso 3 los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos esto qué significa que el Estado no puede determinar de qué manera deben pensar los miembros más jóvenes de una familia son los padres de familia los que tienen el derecho humano fundamental de transmitir a sus hijos sus valores sus costumbres sus creencias etcétera sus normas totalmente entonces digamos visto bajo este filtro que habitualmente esgrimen los progres que hablan en el nombre de los derechos humanos y vos recién me dijiste que en el nombre de los derechos humanos se estaban haciendo todas estas cosas en Canadá fíjate que atenta contra la declaración original de los derechos humanos la de 1948 así es totalmente y curiosamente la última sección que nos leíste acerca del derecho de los padres con respecto a la educación de sus hijos y elegir el tipo de educación y qué le van a enseñar es parte central del doctorado que yo hice en Canadá en filosofía política en padres contra el Estado pero es importante eso que nombraste ahí porque aquí en Canadá lo que se dice es que en definitiva fíjate el toque postmoderno en definitiva la carta universal de los derechos humanos del año 1948 es simplemente una narrativa que se construyó en ese momento y que era parte de toda una teoría de conocimiento que básicamente pretendía imponer ciertas relaciones de poder a nivel mundial con una misma visión o una misma como visión para todo el mundo pero aquí en Canadá los woke y aquí se va a entender qué significa woke aquí en Canadá hay un grupo de personas que realmente se han despertado se han iluminado y han sabido ver esas relaciones de poder que estaban implícitas en todos estos documentos internacionales en la ley en la constitución y por lo tanto la fusión del político en este momento al menos del corte de Trudeau es tratar de deconstruir todas esas relaciones de poder y especialmente reinterpretar aquí viene la cuestión documentos que son históricos ¿por qué? porque no existe la objetividad no existe por ejemplo recién hablabas de derecho de los padres ellos te van a decir ¿pero qué significa derecho de los padres? porque derechos significan distintas cosas de acuerdo al idioma y por lo tanto si significa distintas cosas el mismo lenguaje nos está contradiciendo en sus distintas significaciones y por lo tanto el mismo lenguaje se desestabiliza a sí mismo van a decir ellos y por lo tanto nuestra obligación como pensadores que no son más que estafadores vende humo es decir aquí hay una contradicción y debemos desestabilizar esas nociones para poder desestabilizar ese orden dominante por así decirlo sí 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 así es como operan totalmente tal cual entonces los tipos llegan al poder y aquí viene lo peligroso porque si alguien dice no pero el posmodernismo ¿qué problema hay? bueno en Canadá ha llegado el poder y una consecuencia directa de eso que acabas de mencionar de una violación a ese artículo de la Carta Universal de Derechos Humanos es que en Canadá hay una ley federal que se aprobó en el año 2021 que si un papá o una mamá se niega a firmar la identidad de género de un hijo si un papá o una mamá se niegan a que a su hijo se lo armonicen o se niega a que a su hijo le hagan una transición una cirugía de transición de género son cinco años de prisión aquí en Canadá cinco años de prisión atentos con esto porque hay muchas personas que yo veo ahí en el comentario que dicen bueno pero no es para tanto o algunos tal vez ignorantemente yo no los quiero acusar de nada pero algunos dicen no pero yo vivo en tal provincia de Canadá y eso puede ser que pase en Ontario o tal vez pase en Quebec o pase en British Columbia a nivel federal en Canadá los padres y muchos aquí viene un tema que creo se repite en muchos países mucha gente lamentablemente es ignorante de muchas decisiones y cambios políticos que se van dando en nuestros países y yo entiendo por qué porque tal vez están muy ocupados con el trabajo con las ocupaciones con la familia los medios de comunicación se encargan sistemáticamente de ocultar estas cosas pero aquí en Canadá Agustín si un papá se niega a que a su hijo le hagan una transición de género estamos hablando de un niño de 11 años de 12 años de 13 años son cinco años de prisión y pierde la tenencia de sus hijos para siempre salvo que sus hijos después de que cumplan 18 años quieran ir a ver a sus papás a ver vamos a entrar ahí con dos puntos antes te quiero contar ya tenemos 4.000 personas en vivo hemos dinamizado un poquito el algoritmo lo hemos ayudado a difundir este video así que a las 4.000 personas que están en vivo si te interesa lo que estás escuchando no te lo quedes para vos ayudanos dándonos un like y de esa forma va a llegar más público YouTube te manda público a medida que tenés likes así como funciona esto bien Pablo me comentabas sobre este asunto de que te pueden quitar el niño te pueden poner 5 años preso ya ha habido casos por un lado ya ha habido casos yo recuerdo que hubo un padre entrevistado en la película What is a Woman de Dave Wire que había estado preso y había salido con una fianza de algo así como 30.000 dólares o algo por el estilo ha habido más casos vos has conocido de cerca alguno de estos casos y por otro lado explícanos qué significa que un padre se oponga a la transición de su niño de 11 años cuidando el lenguaje porque YouTube no tiene de hijo totalmente a los dos a mí me pasa lo mismo en el canal es impresionante el nivel de censura que hay de Shadowman mira voy a empezar con esto porque alguien ahí preguntaba espero que se alcance a ver cómo se llama esa ley el que quiera puede ir a verla se llama la ley C4 que fue un cambio en el código criminal que tiene que ver con la terapia de conversión qué implica esto qué implica viene un niño a la escuela te voy a contar casos que yo conozco y te los puedo corroborar y el que quiera que venga me pregunta porque tengo los testimonios directos de personas que me conocían por mi libro por mi trabajo y me escriben mucha gente en Canadá pero te voy a contar un ejemplo de una familia de Monterrey una familia de Monterrey llega a la provincia de Ontario inscribe a los niños en la escuela y resulta que la mamá cuando llegan las vacaciones de invierno que acá es en diciembre en navidad le llega el reporte escolar de su hija de 11 años atento con esto 11 años cuando la mamá recibe ese reporte se da cuenta de que le habían dado la tarjeta equivocada porque correspondía a un chico un varón que tenía el mismo apellido que ella y ella pensó debe ser de otro chico hispano va a la escuela y le dice se equivocaron mi hija se llama pongámosle que se llamaba María y acá dice Tomás cuando llega a la escuela y habla con el maestro el maestro le dice no señora lo que pasa es que ustedes en México son una sociedad machista heteropatriarcal escuchate esto testimonio directo de la provincia de Ontario ustedes vienen de una sociedad machista heteropatriarcal y le imponen el sexo a sus hijos y entonces lo que vamos a hacer y lo que hemos decidido aquí en la escuela es ayudar a su hija que se libere de esa imposición heteropatriarcal y vamos a hacer que haga una transición social que es una transición social le vamos a cambiar el nombre que experimente con un nombre de varón por un año y que luego ella sí sea libre para poder decidir cuál es su identidad de género esto es un caso real distópico eso es orwelliano a ver orwelliano es orwelliano es inimaginable es un lavaje cerebral puro y duro total ¿qué edad tenía esta chica más o menos? 11 años 11 años 11 años pero aparte Pablo por otro lado a ver esta gente que habla del neocolonialismo el poscolonialismo no es la ideología de género una ideología neocolonial en el sentido en que tiene que atentar contra las tradiciones las costumbres los valores la forma de vivir de un pueblo como el mexicano ¿cómo te van a decir en tu sociedad mexicana sos un pobre tipo que cree que hay hombres y mujeres objetivamente determinados por su sexo biológico ¿cómo te van a decir eso? mira estoy hablando de gente que me sigue de gente con la cual yo me he tenido que reunir gente que está desesperada que no saben qué hacer ¿por qué? después te voy a contar otra historia más dura todavía pero terminemos esta esta señora cuando se entera de eso no sabe qué hacer porque de repente es una señora mexicana está con visa aquí en Canadá de repente a la escuela le dicen eso el hispano inmigrante tiene miedo de ponerse y enfrentarse a una escuela a un distrito escolar meterse en problemas con la ley lo que sea ¿qué hace? llama un abogado un abogado que le había ayudado con el tema de la inmigración y este abogado le dice señora tenga cuidado porque si usted se niega y se manifiesta en contra de eso no solamente le pueden quitar la hija sino que la pueden meter en la cárcel porque le está negando la posibilidad de afirmar la identidad de género que va contra el código de derechos humanos sobre la obligación de los padres y la responsabilidad de afirmar la identidad de género de los hijos la señora me llama por eso porque estaba desesperada vayamos a otro caso otro caso mucho más grave y perdón también también violenta el C3 el Bill C3 que había claro totalmente totalmente ahora vayamos al otro caso y después voy a explicar qué significa esta ley que acababa de nombrar recién el C4 perdón un matrimonio de Toronto la ciudad de Toronto que es la ciudad más grande de Canadá va a su pastor porque estaban pasando por una situación dificilísima el pastor le dice miren yo he leído un libro es atrapado en el cuerpo equivocado déjenme ver si me puedo me puedo contactar con el autor a ver si les puede dar un poco de asesoría al respecto de qué hacer bueno finalmente el pastor se contacta conmigo consigue mi contacto yo me contacto con esa familia año 2020 durante los encierros gracias que pasó durante los encierros ¿por qué? porque cuarentenas todos los niños en la casa nadie podía salir a ningún lado y de repente a la señora escuchate esto a la señora le llega una caja del correo cuando la señora la caja venía el nombre de su hijo acá estamos hablando de un chico de 13 años el papá y la mamá ambos inmigrantes de Canadá y cuando la señora abre esa caja venían una serie de jeringas y medicamentos el medicamento se llamaba Lupron vos vas a saber bien que eres porque lo has nombrado muchas veces en tus conferencias Lupron que es una droga que se trata para el cáncer y para distintos problemas físicos pero que tiene un efecto secundario que bloquea la pubertad en niños en prepúberes hace que la pubertad no se dé es un medicamento gravísimo es un medicamento que tiene secuelas realmente que duran de por vida le destruís el cuerpo para siempre a un niño que le das Lupron aparte de que se ha convertido en un negocio gigantesco pero la señora no sabía que era Lupron entonces la señora se asustó porque venía de la escuela atento con esto venía de parte de la enfermera de la escuela con una indicación de que tenía que ir a una clínica que acá están las famosas walking clínicas que son clínicas que podés ir caminando y que estaban abiertas durante la cuarentena para que a ese niño cada tantos días le inyecten una dosis de Lupron la señora lo primero que hace es ir a Google y cuando va a Google se encuentra que es un medicamento que se usa para cáncer es un medicamento que se usa para esto para aquello pero entre eso se usa para transiciones de género y la señora no sabe qué hacer no sabe qué hacer la señora llama al al pastor el pastor la pone en contacto conmigo y resulta que escúchate esto la escuela había decidido sin consultar con los padres porque hay un protocolo que lo voy a mostrar ahora pero hay todo un protocolo por el cual se puede hacer toda una transición de género en niños menores de edad y no decirle absolutamente nada a los padres ¿por qué? porque están protegidos por estas leyes que puso Trudeau desde que llegó al gobierno entonces volvamos un poquito a la historia de recién de la niña que le cambian el nombre de este muchacho de este chico que le mandan los medicamentos para hormonizarse ¿qué pasa si los papás se oponen? porque esta señora no sabía qué hacer llamó a un abogado el abogado le dijo señora usted tiene que irse de Canadá inmediatamente porque si no se va de Canadá le van a quitar su hijo pero ¿qué pasó? venían las cuarentenas nadie podía los aeropuertos estuvieron cerrados por un año más o menos en Canadá entonces el abogado le dice a la señora miren váyanse lo más lejos que puedan de Toronto de tal manera que la escuela no sospeche de que ustedes se fueron por esto que está ocurriendo ahora digan que fue por trabajo por lo que sea terminaron yéndose a un lugar a tres horas de Toronto el papá comenzó a viajar tres horas de ida tres horas de vuelta para ir a trabajar desde el pueblo en medio del bosque donde se fueron a vivir porque aquí viene el tema ¿qué pasa si te toca un caso así? ¿qué pasa? en primer lugar te negás son cinco años de prisión cinco años de prisión ahora bien ¿qué pasa con ese pastor? porque eso está en la ley ¿qué pasa con ese pastor? lo voy a mostrar aquí en pantalla ¿qué pasa con ese pastor? si ese pastor lo guía guía a esa familia son tres años de prisión para el pastor tres años de prisión o para el sacerdote claro ¿qué pasa si por ejemplo estamos ante un caso de una psicopatología que ese niño necesita terapia psicológica porque ha desarrollado un trastorno que de hecho está enumerado en el manual de estadístico y de diagnóstico de psiquiatría en el manual tenés que existe un trastorno que tiene que ver con la diforia de género para todos estos casos si vas a un psicólogo en Canadá ese psicólogo pierde la licencia de por vida como le acaba de pasar a Jordan Peterson por motivos similares y ese psicólogo va a prisión por tres años por tres años entonces es una locura esto o sea puedes elegir cualquier cosa salvo la de hacer coincidir tu auto percepción con la realidad de tu cuerpo totalmente o sea a ver vamos a ver voy a ponerlo de una forma muy simple una persona que se siente atrapada en el cuerpo equivocado para traer a colación el título de un maravilloso libro de tu autoría una persona que siendo biológicamente supongamos hombre se siente sin embargo mujer sufre una incompatibilidad entre su realidad física y su auto percepción ahí hay dos variables sobre las cuales se puede trabajar o yo considero que lo que está mal es el cuerpo y por lo tanto proveo bloqueadores hormonales hormonas sintéticas cirugías plásticas mutilo partes sanas del cuerpo porque lo que considero es que la verdad no está en su cuerpo sino que está en su mente o la otra posibilidad es considerar que ese cuerpo no tenía ninguna perturbación física real que era un cuerpo enteramente normal y lo que en todo caso estaba perturbado era la mente que no lograba una identificación con el cuerpo ahora bien vos lo que me decís es si esa familia entiende que esto último es en efecto así y quiere llevar a su niño a un psicólogo no lo puede hacer porque el psicólogo puede terminar preso con lo cual no debe haber en Canadá ningún psicólogo que vaya a arriesgar su matrícula asistiendo a ninguno de estos niños o a ninguna de estas personas en general porque no solamente es algo que se manifiesta en niños sino también en adultos o sea de qué libertad te hablan de qué inclusión de qué diversidad si ellos te dicen exactamente lo que tenés que hacer lo que te tenés que inyectar y cómo te tenés que mutilar el propio cuerpo es una locura total una locura total para mí personalmente Canadá es una dictadura del género total es una dictadura fíjate pongamos el caso de un adulto suponete que un hombre de 50 años comience a experimentar toda una serie de problemas psicológicos que requieran y que él vea la necesidad de ir a ver un psicólogo ver a un especialista porque dejemos de hablar de niños hablemos de adultos un adulto un tipo que por cuestiones de la vida el tipo es homosexual o una mujer es lesbiana o es un transexual que padezca de depresión que padezca de algún tipo de adicción que padezca de una serie de situaciones porque siempre se dan en una cadena de eventos y el tipo quiera ir a ver a un psicólogo el psicólogo no lo puede ver el psicólogo no puede tratar de ninguna manera de entender que su orientación sexual o su identidad de género tenga algún tipo de relación con esa psicopatología no puede porque pierde la licencia aquí viene el tema y esta es una de las grandes críticas que se le ha hecho esta ley que incluso con una persona voluntariamente porque no estamos hablando por ejemplo de un niño que los papás lo llevan a la fuerza y le dicen psiquiatra mire ve a mi hijo porque mi hijo es transexual o mi hijo es homosexual no estamos hablando de personas que libre voluntariamente se dan cuenta de que tienen un problema mayor de edad que tiene una cuestión psicopatológica que se puede dar porque cualquier persona le puede dar depresión o ansiedad o lo que sea y un psicólogo no se puede arriesgar a verlo mira lo que es la violación de la libertad de esa persona de ambos un psicólogo no lo puede ver porque pierde su licencia y eso es algo real eso es algo real en Canadá hay psicólogos que están perdiendo la licencia por posteos en redes sociales en Canadá escuchate esto escuchate esto que te voy a contar si ahora hay un psicólogo en Canadá viendo a este vivo y ese psicólogo le da me gusta o comparte en sus redes sociales por nosotros dos Agustín estar hablando de esto puede perder su licencia médica eso es una locura total impresionante entonces que está pasando perdón que agregue esto mira médicos médicos cardiólogos endocrinólogos médicos pediatras no solamente psicólogos están todos aterrados están todos aterrados porque saben que si postean esto o postean aquello en las redes sociales y compartan esto si te siguen a vos o si me siguen a mí pueden perder pueden perder su licencia médica a mí me ha pasado de activistas LGBT de la zona de Toronto que no tienen otra cosa más que hacer en el mundo porque eso sí que están subvencionados para todo su activismo de ir escuchate con esto de ir uno por uno viendo todos mis seguidores en Instagram viendo quiénes son mis seguidores y tratar de identificar a quién puedan arruinar y eso como lo sé porque hay profesionales de aquí del Canadá que me han escrito acongojados o me han llamado o se han comunicado conmigo porque hay las mismas asociaciones de médicos les han dicho si seguís a ese nos están poniendo un montón de presión este grupo LGBT aquel grupo LGBT de que te tenemos que quitar la licencia porque estás teniendo conducta transfóbica o homofóbica por ejemplo a ese nivel hemos llegado aquí en Canadá ahora pero en el nombre de la inclusión la diversidad las banderitas de color la tolerancia el progreso el progreso mira estaba revisando un poco mis archivos cuando mencionaste Lupron quiero ver si puedo acá estamos mira fíjate qué diferente por ejemplo con lo que ha pasado hace no mucho en Texas en Texas se ha demandado a compañías después de proveer bloqueadores de pubertad o sea estos bloqueadores hormonales de los cuales estábamos hablando a niños niños de 8 años ahora cuando uno se fija cuáles son estas compañías se va a dar con que una muy importante se llama AB que está aquí mencionada en esta nota que estoy mostrando cuando vamos a los reportes de AB ahí lo tenemos en pantalla no se llega a ver porque es chiquita la letra pero yo te lo te digo cuál es el número esto es un reporte de diciembre del 2021 ese año solo con la droga Lupron o sea solo con este bloqueador hormonal Lupron que vos mencionabas recién esta compañía se embolsó 783 millones de dólares 783 millones de dólares solo con una de las marcas o sea la marca Lupron que fue curiosamente la que vos recién mencionabas y esto lo menciono a su vez porque también vemos que atrás de meterse con los niños de esta manera y confundir a la gente de tal forma están involucrados intereses digamos económicos en general y en términos particulares de grandes farmacéuticas es un negocio gigantesco es un negocio gigantesco en Canadá más todavía porque en Canadá tenemos todo un sistema de salud público que es provisto por el Estado si nosotros vamos al déficit fiscal de todas las provincias canadienses el número uno es el ítem de la salud y cuando hablamos de salud estamos hablando de todo esto que está causando un déficit fiscal gigantesco ¿por qué? porque en Canadá yo más o menos hice el cálculo y al gobierno toda transición le cuesta más o menos 500 mil dólares por personas que está pagado por los impuestos de la gente de los contribuyentes entonces en Canadá es impresionante realmente la explosión de casos que hemos tenido yo creo que en gran parte como lo digo en mi último libro apaga el celular y incide tu cerebro en gran parte tiene que ver las redes sociales especialmente la influencia de influencers de TikTok que sería muy bueno descubrir la relación que estos influencers tienen con de hecho estas grandes compañías farmacéuticas que estabas mencionando pero hemos visto una explosión gigantesca mirate escuchate este dato Agustín desde el año 2018 hasta el año 2022 hubo una explosión de 5600% en casos de transición en niñas adolescentes ¿en Canadá o en Estados Unidos eso? perdón esto es en Inglaterra pero en Canadá los números son similares o sea no sería no sería de extrañar que en Canadá porque estos son los números de la agencia de salud pública de Inglaterra que trabajaba por medio del instituto Tavistock 5634% del número exacto y en varones estamos hablando de más o menos el 1450% en casos de casos perdón de casos de transicionados o en transición no de simplemente niños que manifiestan que no 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 niños que comienzan una transición niños que comienzan a recibir bloqueadores hormonales chicas que por ejemplo reciben mastectomía doble por ejemplo que eso se está dando en menores de edad aquí en Canadá se da los números en Canadá son muy similares a los que sea en Inglaterra y curiosamente los números más o menos se manifiestan en parámetros similares ya sea que estemos hablando de Estados Unidos que estemos hablando de Inglaterra o de Canadá por varios factores que yo creo que tienen que ver por cuestiones culturales por las influencias culturales por las redes sociales y especialmente por las políticas de los gobiernos pensemos en Estados Unidos casos como el estado de Nueva York el estado de California que son los que los que más casos ven pero en el caso de Canadá a diferencia de los Estados Unidos estamos hablando ya a nivel federal no es algo que vaya de parte de las provincias es algo que lo maneja el gobierno de Trudeau directamente directamente Pablo mira tenemos un montón de temas tenemos casi cinco mil personas amigos por favor ayúdennos dejando su like es gratis no te cuesta nada danos el dedito para arriba así podemos superar los cinco mil estamos en cuatro mil ochocientos ochenta y ocho en este momento quiero ver el cinco vamos quiero ver el cinco quiero superar los cinco mil ayúdennos por favor tengo muchos temas tengo muchos temas y ya estamos cerca de la hora no es que esto tenga que durar necesariamente menos de una hora pero es cierto que los videos se ven más cuando no superan digamos así tanto la hora entonces lo que yo te sugiero o que te mejor dicho lo que te propongo es que abordemos uno más de los temas que tenemos sobre Canadá y después hagamos una segunda parte porque la gente está muy interesada y de esa manera le damos respiro para que puedan procesar toda la información que hemos dado hasta ahora y hacer eventualmente una segunda parte miren para que ustedes vean yo aquí tengo el apunte de los temas que íbamos a abordar a ver la educación cómo se está usando para deconstruir toda esta narrativa imponer la ideología de género etcétera íbamos a hablar de el tema político que empezamos por ahí o sea es un tema que mal que mal lo hemos cubierto el tema de los derechos de los padres estamos en eso las familias multiparentales no hemos entrado todavía el tema de las drogas no hemos entrado todavía eutanasia no hemos entrado todavía universidades no hemos entrado todavía las narrativas indigenistas no hemos entrado el tema de los a ver el tema de los camioneros bueno miren a ver hay muchísimo y ya nos comimos una hora lo que yo te propongo es que abordemos uno más de estos temas para tratar de digamos en 15 minutos poder finalizar el vivo de modo que esto se siga viendo después y acordamos uno de estos días para hacer una segunda parte y de paso le pedimos a toda la gente que esté atenta por favor suscríbanse al canal sigan a Pablo Muñoz y Turrita también en sus redes sociales para no perderse la segunda parte mira se me ocurre que podemos pasar no sé cómo la ves a lo que está ocurriendo en las universidades que es uno de los temas que estaba mucha gente va a conocer seguro el caso de Jordan Peterson pero no se agota ahí mucha gente cree bueno lo que pasó con Jordan Peterson fue una excepción esto se volvió un asunto mediático y como todo lo demás no ha sido mediatizado pues entonces no sabemos bien si esta cuestión continúa o no vos que vivís allí que además sos una persona del mundo académico ¿cómo es la situación de las universidades en Canadá? y perdón y si necesitas que yo ponga alguna imagen acordate que tengo imágenes que me has mandado ¿sí? mira hay una imagen que yo te di sobre un cierto catálogo pone esa por favor Daniel adelante Daniel que es el que las tiene en verdad y vamos a empezar con esa imagen ahí está esta foto la saqué en una conferencia a la que tuve el honor de participar pero atento con esto a la derecha dice chequea tu privilegio chequea tu privilegio y ahí vemos una lista donde había que poner si tenías física y mentalmente tenías el cuerpo el cuerpo bien mentalmente estabas bien en segundo lugar si tenías acceso a la educación en tercer lugar si eras cristiano había que marcar si eras cristiano en cuarto lugar si eras cisgénero había que marcar si eras cisgénero ¿qué significa cisgénero? la persona que todavía no se da cuenta que tiene una identidad de género y se cree que es varón y mujer eso en manera burlesca se dice de nosotros nosotros se llamamos cisgénero heterosexual si sos hombre había que marcar si eras hombre yo hasta ahí venía marcando clavando todas si hablas inglés de manera nativa si sos ciudadano canadiense y si sos blanco perdón aparte aparte si sos ciudadano canadiense por nacimiento por nacimiento o sea que si has obtenido tus papeles allí pues entonces ya estarías en el grupo de los oprimidos claro entonces a ver de acuerdo a la cantidad de checks que metías ahí era tu nivel de opresión de lo opresor que eras o de oprimido del oprimido entonces vas a la conferencia te sentás ahí y si querías preguntar al final tenía que ir por orden de opresión entonces si había por ejemplo suponete que entre vos y yo vos seas un poquito más oprimido que yo por así decir entonces vos tenías prioridad al momento de preguntar y de intervenir en la conferencia ahora si vos cumplías absolutamente todo esto todos estos checks no podías hablar en la conferencia te tenías que quedar callado y escuchar y sufrir en tu silencio la opresión que tu gente tu pueblo tu estructura sistémica había ejercido en otras personas esto es una universidad de Canadá esto es una universidad yo a esto me lo encontré en el año 2013 apenas llegado a Canadá fui a una conferencia y dije ¿qué es esto? esto es materializar muchos de los de los criterios ¿no es cierto? o planteamientos postmodernos de tratar de de construir cualquier tipo de relación de poder y especialmente cualquier tipo de estructura de dominación dentro de la misma clase o de la misma universidad ahora sí adelante 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 me llama me llama mucho la atención claro porque esto es lo que habitualmente llaman interseccionalidad que vendría que vendría a ser digamos la idea de que la división entre opresores y oprimidos no responde a un único criterio sino que hay una escala en los opresores de la misma forma que hay una escala en los oprimidos y que esa escala está compuesta por una serie de variables que acumulativamente te ponen en un lugar o en otro ahora me llama la atención muchísimo que aquí no aparezca ningún tic referido o sea ningún ítem quiero decir referido a la clase social porque un obrero un albañil podría marcar todas esas que vos me estás mencionando allí todas mira que tiene el cuerpo y la psicología bien en primer lugar en segundo lugar que ha accedido a la educación en tercer lugar que es cristiano en tercer lugar que es cisgénero o sea que es un hombre que además entiende que su cuerpo de hombre determina su identidad de hombre en tercer lugar que es heterosexual o sea le gustan las mujeres en cuarto lugar que en efecto es hombre en quinto lugar perdón en sexto lugar que habla inglés como nativo en penúltimo lugar que ha nacido en Canadá y es ciudadano en efecto y en último lugar que además es blanco o sea de todo esto el tipo quizás es un trabajador de sol a sol es un tipo que se está rompiendo el lomo para poder llegar a fin de mes mantener a su familia pero en esta escala el tipo sería el más opresor de toda la universidad así es ahora y fíjate fíjate imagina ahora en los hijos de ese albañil que eso está pasando en Canadá los hijos una familia sufrida capaz que es un tipo que trabaja muchísimo para llegar a fin de mes porque eso pasa en Canadá la vida no es fácil es muy caro todo el hombre realmente provee con lo justo para su familia los hijos van a la escuela y le hacen el mismo lavado de cabeza a los hijos en la escuela donde la maestra le dice a los hijos que por ser blancos son opresores que por ser hombres son lo peor que puede haber es la peor escoria que puede haber en el planeta tierra Agustín yo tengo muchas seguidoras y tengo amigas que son maestras en tanto en la provincia de Quebec como en British Columbia como en Alberta como aquí en Ontario y todas coinciden en decirme que cuando vas a estudiar para ser maestra lo último que te enseñan es la pedagogía es todo lavado de cabeza postmoderno es todo de construcción es todo masculinidad tóxica es todo heteropatriarcado es todo cuestiones de identidad de género y cuestiones LGBT es decir la educación en Canadá se ha transformado para ser una máquina de adoctrinamiento total absoluto y lamentablemente estas ideologías parten de las de las universidades y vamos a ver Sheila Miss Farrington por ejemplo ¿dónde era Sheila Miss Farrington? y toda la ideología y toda la especialmente la legitimización que hace ella de la pedofilia y tantas otras cosas ella sale de Canadá y aquí en Canadá en la facultad de estudio de género de la mujer de educación de estudios literarios es la santa la santa Sheila Miss Farrington es una autoridad máxima en el mundo académico entonces realmente y lamentablemente las universidades obviamente que no hay que generalizar porque no son todos los profesores hay resistencia también pero en general en general las universidades en Canadá y la mayoría de las facultades en Canadá están totalmente infestadas de ideología te voy a contar otra de otra conferencia antropología en la universidad de Toronto perdón ahí vamos con ese punto pero a ver no salgo de mi desconcierto porque esto realmente excede la capacidad que uno tiene de imaginarse un infierno distópico en la universidad vamos a hacer aquí un juego que lo planteo de esta forma por si todavía no se entendió qué significa esto vamos a ver qué significaría porque recién hemos dicho vamos a poner el ejemplo de alguien que marca todos los casilleros ahora pongamos el ejemplo de alguien que no marca ninguno de los casilleros y por lo tanto tiene prioridad sobre el resto de la clase para hacer las preguntas porque es considerado el oprimido y necesita beneficios tangibles ok en primer lugar donde a ver por ejemplo aquí el casillero refiere a un cuerpo y a una psicología normal o sea que este casillero si vos sos una persona con problemas mentales o si por ejemplo sos un obeso sos una persona excesivamente gorda entonces estarías oprimido por alguien por los cuerpos olímpicos de hecho me pasó tener una discusión así hay universidades en Canadá que tienen facultades de la obesidad así se llama Agustín facultades de los estudios de la obesidad y he tenido varias discusiones con estas activistas y yo en la universidad te voy a ser sincero me hacía la fiesta con todos estos ideólogos porque no les tenía miedo y lo hacía a propósito porque yo creo que en esas situaciones no tenemos que callar yo recuerdo haber tenido una discusión con una de estas activistas de los cuerpos obesos y haberme dicho que los cuerpos olímpicos oprimen porque están imponiendo una visión heteronormativa de cómo puede lucir un cuerpo y por lo tanto con el cuerpo olímpico el cuerpo atlético una persona que ejercita es una persona que por ser así está oprimiendo y está silenciando e invisibilizando realidades distintas de cómo se debería dar un cuerpo es decir estás dando un mensaje a la sociedad de que así debería ser una persona debería ser saludable obviamente que estas personas nunca te van a hablar de los trastornos digestivos que tienen de los problemas de colesterol de los problemas de corazón de los dolores de columna que pasan porque obviamente se busca de estar orgulloso así como está el orgullo LGBT está el orgullo obeso claro y de hecho hay manifestaciones de orgullo obeso en universidades aquí en Canadá aunque parezca una locura bueno también ojo las hay en México yo he visto manifestaciones de orgullo obeso en México y eran feministas aborteras obesas que llevaban pasteles y lo mataban así digamos simbólicamente a cuchillazos bajo el cántico no más dieta no más dieta o sea la dieta es una forma de opresión contra la comunidad obesa de la misma forma que es una forma de opresión el hecho de que uno vaya al gimnasio si vas al gimnasio pues sos un opresor de obesos bueno mira ahora en línea con esto que estás diciendo aquí en Canadá han habido intentos de suprimir las facultades de nutrición en las mismas universidades no te puedo creer porque están imponiendo un parámetro heteronormativo que oprime entonces la nutrición fíjate el posmodernismo se caracteriza por esa negación de la ciencia no es característico pero el posmodernismo es anticientífico y por lo tanto hay intentos en eliminar las facultades de nutrición ya han transformado totalmente las facultades de psicología totalmente están destruidas en Canadá en Canadá no se puede estudiar psicología en este momento te voy a contar otra anécdota Universidad de Toronto que es la número uno de Canadá está en el top ten a nivel mundial pero hace poco hubo una una conferencia de antropología y una de las exponentes de la Universidad de Toronto dijo que si encontrabas por ejemplo un esqueleto en una ruina maya azteca donde sea no podías hacerle un test cromosómico para tratar de identificar el sexo biológico de esa persona porque desconocemos su identidad de género y el decir que es hombre o mujer es imponerle una narrativa heteropatriacal escuché esto facultad de antropología de la Universidad de Toronto en una conferencia de antropología forense o sea hemos llegado pero aparte completamente anticientífico en cuanto a que estás aplicando estándares del siglo XXI para estudiar las formas de vida de sociedades pasadas cuando se supone que como antropólogo tenés que emprender un proceso de extrañamiento para dejar de lado todos los condicionamientos sociológicos que pertenecen a tu marco de vida y bueno pero ahí viene el problema porque según el postmodernismo es imposible deshacerte de tus marcos conceptuales y sí o sí vas a terminar en tu análisis vas a interpretar esa realidad de acuerdo a tus parámetros y a tu meta narrativa a tu narrativa y por lo tanto la historia la antropología todo tipo de estudios sociológicos del pasado no tienen ningún valor porque todo va a depender de la interpretación te van a decir ellos entonces lo mejor que podemos hacer es tratar de eliminar todas esas nociones que a su vez aquí viene el problema tienen un sustento biológico nosotros no decimos que sos hombre sos mujer simplemente porque se nos ocurrió y construimos socialmente esa palabra hay un fundamento biológico en la realidad de la persona entonces lo que estamos viendo en Canadá es un relativismo absoluto total y cuando ese relativismo se hace presa de las universidades especialmente de facultades que son supuestamente científicas en mi opinión se acabó todo en mi opinión ya no tiene ningún sentido esa universidad porque yo hay no existe ni siquiera el objetivo no existe ni siquiera esa capacidad de conocer esa capacidad de aprender una verdad de conocer la realidad de las cosas entonces ¿qué sentido tiene seguir haciendo lo que están haciendo? Además que más allá de los roles sociales económicos domésticos militares incluso políticos que es cierto que han ido variando a través de las sociedades en su relación con la realidad del cuerpo sexuado o sea con la con la sexualidad de las personas lo cierto es que prácticamente todas las sociedades han comprendido que había una unión íntima entre la realidad biológica del cuerpo y lo que hoy llamamos la identidad sexual esa descomposición sexo-género es propia de fines del siglo XX principios del siglo XXI entonces frente a ello uno tiene dos opciones o pensar que todas las sociedades de la historia de la humanidad que hemos conocido estaban completamente equivocadas en reconocer que la realidad biológica del cuerpo tenía una implicancia sustantiva a la hora de determinar la identidad de esa persona en clave de su sexo precisamente y nosotros estamos tan iluminados tan avanzados hemos ido tanto más allá que hemos podido destrabar ese prejuicio y que sin embargo ese prejuicio ha estado presente en todas partes a mí me parece más bien que la locura es la de creer que la identidad está totalmente desconectada de la realidad del cuerpo de uno así es y por eso también se da una soberbia intelectual muy grande en todos estos pensadores postmodernos una soberbia y un desprecio de ellos mismos llamarse los iluminados hay que ser un payaso hay que ser un payaso arrogante para decir yo soy iluminado yo soy el woke para los que no entienden la referencia woke significa la persona que está despierta la iluminada la persona que sabe ver esas estructuras de opresión escondidas que sabe distinguir el género que tiene esa percepción que ninguno de nosotros o mortales tiene entonces hay un hay un nivel de arrogancia de desprecio de soberbia tan grande en esta gente que está totalmente ciega a la realidad realmente es un y esta es la gente que está a cargo de la educación está a cargo de las escuelas primarias y secundarias en Canadá está a cargo de las universidades tengo una lista Agustín pero eso es para hablar en otro momento pero tengo una lista de los profesores cancelados es una lista larguísima cada vez que me entero de un nuevo profesor cancelado en Canadá anoto cortito y anoto la historia y el por qué lo cancelaron pero es es realmente ridículo si querés compartir algún ejemplo porque justo estamos en el tema por más que nos extendamos dos, tres, cuatro minutos más te voy a contar una anterior están cancelando libros en Canadá por ejemplo mira esto escuela no sé si se alcanza a ver pero acá dice escuela en Canadá quema cuatro mil setecientos libros ¿por qué? porque no eran indígenas decidieron destruir todos los libros de la biblioteca de una escuela simplemente porque estaban escritos por personas blancas heterosexuales y cristianas opresores esto está pasando en Canadá simplemente como un gesto de reconciliación con los indígenas ahora bien ejemplos ejemplos de de cancelación total hace poquito estoy hablando de hace muy poco expulsaron a esta profesora de la universidad en Alberta donde ella enseñaba Frances Widowson simplemente porque ella criticó la agenda indigenista que estaba teniendo lugar en Canadá y que no tenía ningún tipo de sustento académico eso fue lo que dijo ella a ver si vamos a hablar de cuestiones indígenas y criticar historia de Canadá vayamos a los hechos objetivos y aquí hay una agenda ideológica de fondo la mujer lo criticó por redes sociales y la echaron de supuesto de profesora encima era experta en estudios indígenas la echaron encima o sea era experta en esos temas experta en ese tema entonces ella dijo a ver si van a hablar de tal cuestión de tal tribu de cuestiones que pasaron con las escuelas redesidenciales en Canadá al menos hablen con hechos objetivos vayamos a los archivos históricos vayamos a a cuestiones arqueológicas a evidencia no la echaron se acabó ¿por qué? porque está en contra de la narrativa que querían imponer los medios otro caso interesante no me acuerdo el nombre de la profesora pero hay una universidad también muy conocida en Canadá que se llama Dalhousie University que había abierto una posición la profesora que estaba enseñando antes se había jubilado abre ese puesto lo deja disponible para que puedan aplicar y esta mujer tengo entendido que es la experta número uno en Canadá sobre esa tribu particular que ellos querían estudiar en esa universidad que son los Algonquin esta mujer estaba enseñando en la universidad de Western aplica porque es una eminencia mundial según yo pude investigar y pregunté a conocidos míos me dijeron esta mujer es una eminencia a nivel mundial es como decir una persona que sea la eminencia en estudios de aztecas o cuestiones de los incas o cuestiones por decir así los mapuches en Argentina esta mujer aplica ella gana la posición porque es la persona con el con el realmente la capacidad más grande de todos sus estudios sus libros sus artículos y los estudiantes de la universidad le hicieron una revolución al segundo día porque dijeron que era blanca y una persona blanca la experta número uno en el mundo en ese tema en esa tribu le tiraron la posición y la universidad la tuvo que echar ¿por qué? porque los estudiantes dijeron que no es una mujer indígena solamente una mujer indígena puede contar un relato indígena y por lo tanto a ser blanco va a contar la experiencia del opresor no del oprimido impresionante y la mujer la experta en ese tema terminó en la calle porque había renunciado a una universidad para ir a la otra y en la otra le dijeron que no podía enseñar clases eso está pasando aquí increíble ahora pensar que esta gente cree ser antirracista cuando los que están midiendo constantemente los genes de los demás son ellos te miden el gen a ver si sos hombre o si sos mujer a ver si sos blanco o si sos negro te miden étnicamente a ver si sos o no sos indígena porque lo que determina tu función en la sociedad y tus ni siquiera capacidades porque no se miden las capacidades se miden las funciones que estarían ligadas a aspectos como los que vos estás mencionando por una especie de lazo natural es una locura total mira si adelante no sabes que justo acá veo un comentario de personas que dicen muchas personas que están diciendo si yo vivo en canada y lo veo y es tal cual o estoy en universidades muchísimas personas están comentando así que gracias pero hay personas que también dicen yo vivo aquí y no es como él cuenta bueno yo estoy contando hechos objetivos estoy contando hechos objetivos claro no estoy haciendo una interpretación histórica no estoy haciendo una interpretación de significado como diría un postmoderno no simplemente desde que comenzamos Agustín te he contado hechos concretos después ustedes decidan si eso les gusta o no les gusta pero es la realidad de lo que se está viviendo lamentablemente en las universidades y que me tocó vivirlo y que muchos profesores compañeros míos de la universidad que muchos son profesores la están sufriendo y por lo tanto yo a la gente le digo miren despierten un poco no vivan metidos debajo de una almohada tratando de negar la realidad de Canadá porque pasa mucho esto con hispanos no con todos obviamente pero pasa con muchas personas que dejaron todo en México en Venezuela en Colombia se vienen a Canadá cuando llegan a Canadá se encuentran con este monstruo y pretenden que tratando de no enterarse de lo que está ocurriendo las cosas van a seguir bien cuando los hijos se los están ideologizando a los hijos en las escuelas les están enseñando aberraciones totales pero muchos padres lamentablemente prefieren ignorar y no enterarse porque eso le da una cierta me parece a mí tranquilidad psicológica de decir bueno si yo no me entero no tengo por qué prepararme para esto ese es el punto es mucho más fácil mirar para el costado que ponerse a investigar qué es lo que está pasando en cada uno de los campos que estamos mencionando en el campo de las escuelas en el campo de las universidades en el campo de la libertad de expresión es mucho más fácil mirar para otro lado y decir no es fabuloso Canadá que es lo que seguramente mucha gente inconscientemente hace también para mantener la conciencia tranquila ¿no? ¿de qué? de no hacer nada claro igual también a favor de muchas personas que vienen aquí lamentablemente me parecen bien engañadas el gobierno de Canadá hace campañas gigantescas para atraer latinoamericanos a Canadá fíjate que es curioso yo voy a dar conferencias a México voy a dar conferencias a Ecuador a Colombia me ha pasado en estos tres países en Perú también me pasó abro Facebook o Instagram lo primero que me aparece es una propaganda del gobierno de Canadá para mudarme a Canadá qué curioso ¿no? entonces hay un silenciamiento sistemático por medio de los medios como lo decías al principio hay una cantidad enorme de youtubers que son unos estafadores vendehumo que mienten sistemáticamente sobre Canadá porque viven de eso y a mí yo tengo la sospecha de que a muchos de ellos les paga el gobierno de Canadá para hacer propaganda de Canadá y hay un youtuber te voy a contar esto Agustín después de todo lo que te conté vos juzgás y decime si estoy equivocado o no pero este youtuber sacó un video contra mí porque fue contra mí es obvio que fue contra mí diciendo que en Canadá la ideología de género no existe ¿por qué? porque mucha gente en sus videos después yo me enteré empezaban a decirle pero hablar ¿por qué no? nunca mencionar la ideología de género nunca mencionar los papás que van a la cárcel nunca mencionar esto y aquello y el tipo sacó un video diciendo en Canadá la ideología de género no existe increíble o sea un nivel de caradurez ya ya es es patológico me parece a mí pero bueno es sospechoso yo diría más patológico es sospechoso de que los intereses pueden pasar por otro lado sabiendo que la embajada de Canadá en nuestros países dispone de muchísimos recursos económicos para apuntalar determinados discursos es bastante factible que haya así como hay dinero para la promoción de manifestaciones en República Dominicana así como hay dinero en Panamá para promover el aborto así como hay dinero en todos nuestros países para ese tipo de cosas bueno es factible es probable es posible que también haya dinero para comprar influencers así es totalmente mira justo que hablabas del dinero de Canadá me estaba acordando que el año pasado el 8 de marzo fue la marcha feminista que se hacen en todo el continente y un abogado de Rosario Pablo Yurban quien es profesor de la facultad de Derecho de la Universidad de Rosario es una persona una persona totalmente un gran amigo y una persona a la cual nunca vamos a poner en duda me mandó una foto de un panfleto que estaban repartiendo en la universidad para asistir a la marcha y me lo mandó a mí porque decía abajo pagado por la Embajada de Canadá en la Argentina me acuerdo que me lo mostraste me acuerdo que me lo mostraste esto es una es innegable innegable por ejemplo a ver a la gente de Costa Rica cuando se aprobaron las uniones del mismo sexo en Costa Rica en donde se hicieron los festejos y quien lo organizó se hicieron fuera de la Embajada de Canadá y fue todo pago por la Embajada canadiense lo mismo que pasó en Panamá ahora con que gracias a Dios la Corte Suprema se lo bajó pero quien llevó adelante toda esa causa la Embajada de Canadá vamos a Colombia quien está detrás de todas estas campañas y quien está apoyando a Petro detrás de todo esto la Cancillería en Relaciones Externas de Canadá es un hecho vayan a El Salvador si ustedes van a El Salvador van a ver que quien está realizando todas las campañas para tratar de meter el feminismo el aborto y que Bukele ha denunciado el colonialismo ideológico ha usado esa palabra de hecho es el gobierno de Canadá vayan a la página de Relaciones Exteriores del gobierno de Canadá y van a decir nuestra política exterior en Canadá es llevar los derechos feministas LGBT identidad de género educación sexual y aborto a todos los países increíble sí 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 es que así es como se mueven y tienen muchísimo dinero para eso y otra vez no es una interpretación no es una suposición son los datos de la realidad son datos objetivos es más han salido en los principales periódicos hace algunos años nada más yo recuerdo que te bajaron a voz tu cuenta de Whatsapp después de haber difundido me acuerdo pero de haber sido 2021 no año 2019 julio de 2019 julio de 2019 para los que dicen ya Facebook había comprado Whatsapp yo me acuerdo que había hecho unas cadenas mandando noticias de Canadá y me bajaron Whatsapp y de hecho curiosamente yo no puedo tener el business number tuve que cambiar de número ¿te acordás? tuve que cambiar de número te voy a mostrar esto mira Agustín permitime esto mira acá dice página del gobierno de Canadá oficial políticas de asistencia feminista internacional de Canadá y en este documento van a encontrar absolutamente toda la información el que quiera me lo pide lo voy a poner en un comentario ahí en tu canal también para para los que quieran ver todas las políticas del gobierno de Trudeau con los miles de millones de dólares que se reparten cada año en ONGs recordemos nuevamente se reparten mil doscientos millones de dólares por año a las ONGs que lo soliciten mil doscientos millones de dólares por año para México así que si en México se sorprende de muchas campañas donde sale el dinero la embajada de Canadá Argentina mira a ver otro tema si yo estuviese mintiendo inventando Agustín con lo totalitario que es este gobierno a mí me congelan las cuentas del banco esta noche y me mandan a la cárcel esta noche y no lo van a hacer porque saben que estoy diciendo la verdad Agustín yo sé que las embajadas de Canadá por ejemplo están atentas con lo que yo digo eso me han llegado cuestiones directas porque a la embajada de Canadá de México de Argentina de Colombia no le conviene que alguien que vive acá como yo esté desempolvando todas estas cosas y diciendo la verdad entonces esto es para que estén alertas y nuevamente este es un mensaje para el gobierno de Canadá porque hay atento con esto en el gobierno de Canadá hay gente hispana metida con Trudeau y hay un argentino que es mano derecha de Trudeau que a mí me tiene calado y este es mi mensaje para ese tipo y para el gobierno de Canadá yo no les tengo miedo y yo voy a hacer lo posible para que el gobierno de Trudeau no continúe haciendo lo que está haciendo tanto en Canadá como en el resto de nuestros países porque es una locura realmente y tenemos que frenar esta dictadura del género tenemos que frenarla de la manera como estamos trabajando y especialmente haciendo una verdadera me parece batalla cultural que se materialice también políticamente porque si no hay cambios políticos esto va a continuar exactamente esto va a continuar a menos que haya cambios políticos o sea cambios de gobierno totalmente un cambio de gobierno yo estoy haciendo lo posible para que Trudeau tenga que dimitir y desaparecer de la vida política de Canadá por el daño realmente que está haciendo y esto es un objetivo y es un sueño porque es una locura lo que están sufriendo tantas familias tantos profesionales tantas personas de bien por culpa de todas estas políticas que vienen en definitiva a destruir la familia así es Pablo mira lo que te propongo entonces es que continuemos esta conversación en una segunda entrega pero antes quiero que las cinco mil personas que están escuchándonos atiendan bien a esto Pablo está por empezar un curso de cuatro clases en Tecnopolitea en el que va a abordar los temas de la agenda postmodernista o sea ese es el el tema en general del curso de todo lo que hablamos hoy vamos a ver la teoría que es la teoría que es la ideología que está detrás y vamos a explicar bien en profundidad así que gracias Agustín por avisar eso porque es importante realmente me parece que nos eduquemos que nos formemos y que vacunemos también intelectualmente nuestros hijos para protegerlos de todos estos peligros bien entonces el link a quienes quieran cuando empieza el curso Pablo el curso empieza el sábado que viene sábado 24 de febrero o sea que tienen muy poquitos días para inscribirse y hemos puesto hoy justamente por este vivo 25% de descuento si es un curso muy accesible económicamente van a tener clases online con certificación se les va a enviar de la academia online tecnopolitea.com un curso que dura un mes y van a poder hacerse de conocimientos que van a alimentar tanto su formación personal como también les va a permitir ponerse en defensa ponerse en guardia poder dar más eficientemente sus batallas culturales en favor de sus familias para proteger a sus hijos para defender la vida para defender la libertad para repeler todos estos tipos de ataques que no solamente ocurren en Canadá Canadá es el clímax de esta agenda pero es una agenda que Canadá financia para que se inmiscuya y simplemente también en nuestros países con lo cual están todos invitados a tomar el curso que va a estar dando Pablo Muñoz citurrieta en tecnopolitea.com están mirando el link en pantalla también está el link en la descripción de este video estamos ofreciendo un 25% de descuento y empieza el próximo sábado las clases tengo entendido que van a ser los días sábado online y para aquellos que no se pueden conectar para verla en vivo y en directo les queda grabado la clase para que la vean en el momento en que mejor les quede así que bueno no sé si querés comentar algo más sobre el curso Pablo mira simplemente muchas personas ahí preguntaban si cualquiera lo puede hacer o qué se requiere mire mientras tengan ese deseo de aprender de interiorizarse y de especialmente conocer la ideología que está detrás de muchas de las políticas públicas que estamos sufriendo todos en todo el continente americano yo se los recomiendo les prometo que no los voy a decepcionar algunas personas me preguntaban si pueden ver algo como introductorio para poder poder realmente prepararse en mi canal de youtube yo tengo un curso si me permitís Agustín está gratis vayan que se llama el postmodernismo y las ideologías del siglo 21 vayan a ver ese curso donde van a ver muchos de los temas que estuvimos hablando hoy con Agustín y va a ser una buena preparación sobre este otro curso que es distinto que este otro no vamos a ver lo mismo va a ser algo totalmente nuevo pero donde vamos a explicar en profundidad todas estas características ideológicas de esta corriente postmoderna que es lo que en definitiva se ha materializado en un país como Canadá que es lo que hemos estado hablando en esta transmisión pero bueno espero verlos a todos y gracias Agustín también por esta oportunidad y también avisarlo del curso mira para la gente que estaba consultando eso yo refuerzo la idea diciendo que una de las misiones que nos hemos propuesto en tecnopolitea.com es que es ofrecer educación de excelencia con docentes sobre calificados en el caso de Pablo es doctor en filosofía has hecho muy recientemente también un cursado si mal no recuerdo en Stanford estuve en no en la universidad de Princeton en Princeton en julio en julio estuve en Princeton de hecho en cuestiones relacionadas con todo esto que estuvimos hablando de Canadá de hecho me invitaron para contar la historia de Canadá lo que está ocurriendo para que los estudiantes vean realmente cuando se materializan estas políticas públicas y bueno sí ciertamente que ciertamente que el intento de ustedes en tecnopolitea es dar formación de verdad a lo que la universidad debería estar haciendo y lamentablemente es una realidad que prácticamente no se ve lamentablemente nuestra misión es muy sencilla de entender es ofrecer cursos con profesores sobre calificados con hojas de vida experiencia y currículums ciertamente pesados significativos llamativamente notables como es el tuyo y como el de todos los que han estado dando clases en tecnopolitea es ofrecer temáticas que las universidades no se animan a abordar sea porque son promotoras de la corrección política y del huauquismo o sea porque tienen miedo de hacerlo hay muchas universidades que no convalidan esas ideologías pero tienen tanto terror de enfrentarlas que simplemente hacen como si no existieran bien hay muchas y algunas son hasta católicas en el nombre y no se animan a enfrentarlos y además hay mucha gente que quizás nunca tuvo experiencia universitaria y le quieren hacer creer el sistema te quiere hacer creer que por lo tanto sos un tonto que no vas a entender nada de estos temas que estamos hablando mentira este es el tiempo que los autodidactas saben aprovechar porque tienen todo a disposición y lo que hace falta es buena voluntad buena voluntad entonces esa es la misión de Tecnopolitea a muy bajito costo a muy bajito precio para poder sostener la institución brindar cursos de nivel universitario con docentes sobre calificados sobre temas que las universidades o no se animan o no quieren abordar para todo el público de modo que todo el público se pueda formar esa es la misión de Tecnopolitea.com y vamos a estar empezando el próximo sábado un curso con Pablo Muñoz y Turrieta con lo cual están todos invitados a aprovechar el 25% de descuento que estamos ofreciendo así es muchas gracias y espero ver a todos los que puedan realmente participar para nuevamente formarse aprender aprender juntos porque yo seguro obviamente voy a aprender con ustedes y les prometo que los voy a hacer pensar también lo cual es algo que lamentablemente en muchas universidades por el nivel de superficialidad que hay no se está dando gracias Pablo por tu tiempo yo me quedo dos minutos más hablando con la gente viendo los mensajes pero ya te libero te mando un abrazo grande muchísimas gracias y nos vemos muy pronto dale cuando quieras chau 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 bien yo me quedo con ustedes algunos minutos más quiero contarles rápidamente que conseguí 600 dólares y tres cursos de educación financiera de nw profesional traders para sortear entre mis seguidores o sea ustedes lo único que tienen que hacer es crearse una cuenta en tickmill cuyo link está en la descripción de este video además tienen que seguir por instagram la cuenta de tickmill y la cuenta de nw profesional traders va a haber tres ganadores o sea que las chances de ganar son muy altas bien no es un único ganador son tres ganadores para repartir los premios que te acabo de mencionar el día jueves los ganadores estarán recibiendo un mail con los detalles de sus premios así que están invitados todos a participar de este sorteo cuyos premios son una cortesía de tickmill y de nw profesional traders para mis seguidores voy a leer rapidito rapidito no más algunos de los mensajes que tan generosamente ustedes me han mandado a través de super chats les cuento que esta es una modalidad con la cual financiamos este canal de youtube dado que la mayor parte de los videos terminan desmonetizados con lo cual se hace muy cuesta arriba poder soportar un canal que no genera mucho ingreso culpa de que youtube nos desmonetiza dice esta información que estás dando no quiero que se dé estos temas no se pueden tocar y entonces llega el palazo entonces todas estas contribuciones económicas que ustedes hacen son muy bienvenidas muy agradecidas porque es la manera con la que financiamos estos esfuerzos eduardo vado de argentina dice que locura en que se está convirtiendo occidente gracias por dar la lucha como la están dando la gran amiga Nerea Pico dice confirmo que youtube no avisó del vivo es lo que les estoy diciendo de hace muchas transmisiones ya nos están cortando las patas nos están cortando las patas desde youtube nos están dejando sin efectividad para poder llegar a nuestro público que es enormemente masivo dado la cantidad de suscriptores que tenemos por cierto si no estás suscrito por favor hacelo suscríbete y activa la campanita a ver si en algún momento youtube te notifica a vos o si te pasa como Nerea Pico que directamente no te notifica y llega de pura casualidad bien paola otra gran seguidora de este canal una un miembro destacadísimo de esta comunidad dice desde chile solo sé perdón 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 solo porque sé cada cuánto das tus vivos ingresé para ver si había algo hoy es que me enteré porque en serio youtube no lo está informando que pasa con youtube no está informando de mis vivos dos millones de seguidores tenemos youtube no nos hagas esto no nos dejes sin que nuestros suscriptores que están interesados en nuestra información puedan enterarse vinicio tonato dice felicitaciones y gracias por su noble labor saludos desde quito un abrazo gigante hasta ecuador un abrazo grande para vos también claudia duarte desde perú dice grave los dementes quieren tomar el mundo yo te diría en gran medida ya lo han tomado ya lo han tomado elga mauren pisa de argentina dice estudio antropología en la uva y ni filo por filosofía se atreve a tanto ahora parece que la misma antropología se está peleando con la arqueología bueno ánimo con tu estudio necesitamos antropólogos con nuestras ideas que estén listos con su título en la mano para dar la batalla cultural así que elga te felicito por la carrera que elegiste no sé si alguna vez alguien te lo ha dicho porque las humanidades y las ciencias sociales están subvaluadas bien están devaluadas en la opinión pública yo te animo a que lo sigas haciendo necesitamos gente con nuestros valores con nuestros ideales estudiando este tipo de carreras así que espero que puedas resistir lo que significa pasar por allí Alexis miembro por dos meses de este canal dice y pensar que hace un par de años atrás decían que Canadá era un excelente lugar para irse a vivir y prosperar trampa mortal trampa financiada por los recursos del estado canadiense para engañar a la gente y sumergirlos en un país como Canadá gigante despoblado y bajo una especie de dictadura woke aquí Marcos dice por favor Agustín que no se haga esperar la segunda parte de este tema abrazos de desposadas misiones gracias Marcos por aportar desde misiones a este vivo y por supuesto que vamos a coordinar muy pronto con Pablo para una segunda parte porque nos han quedado un montón de temas en el tintero dice Paola agente Agustín hace lo propio con la divulgación de estos temas pero es muy importante nuestra intervención en nuestros entornos cumplamos y seamos parte activa en esta batalla cultural en efecto lo que dice Paola es totalmente cierto chicos yo soy apenas un individuo que si puedo dedicar mi tiempo full time y me lo he tomado como un trabajo y por eso también agradezco tanto sus donaciones me lo he tomado como un trabajo como una misión de vida en primer lugar y puedo estar full time con estos temas pero soy apenas un individuo si ustedes no replican esta información si ustedes no la comentan en sus casas si ustedes no la divulgan en sus redes si ustedes no lo reenvían a través de por ejemplo medios como Whatsapp si ustedes no lo hablan con sus compañeros con sus amigos con su entorno en general pues entonces esto se detiene necesitamos que la voz corra y ustedes son los llamados a que la voz corra tienen ese llamamiento tienen esa misión que hagan que la voz corra por favor tienen ese llamado bien Nerea Pico dice tuve el honor de conocer al doctor Pablo el año pasado en la FIL de Guayaquil en la Feria Internacional del Libro de Guayaquil sus libros son únicos gracias a ambos por este súper directo gracias a vos Nerea querida por siempre estar apoyando a los que damos batalla cultural Adrián Barceló otro gran seguidor de este canal ya otro miembro de lujo que nos damos el gusto de tener aquí nos manda el siguiente comentario una de las mejores transmisiones que has hecho acá en Uruguay está todo podrido por esta asquerosa ideología que se promueve desde el Estado hacia los más pequeños ojalá vengas a Montevideo en 2024 estamos tratando de meterlo en la agenda estamos hablando con gente que ha cursado una invitación y esperamos que el mes que nosotros le ofrecemos y la fecha que nosotros tenemos disponible ellos también lo acepten así que probablemente posiblemente esté visitando Montevideo este año Bernardo dice 1984 nos quieren transformar en abejas obreras nos están uniformizando totalmente ideológicamente estamos uniformizados nos han vendido la diversidad de la estética la diversidad de la cama la diversidad de los géneros ahora bien en lo que se trata de valores costumbres opiniones expresiones ya y no hay diversidad ahí te tenés que ajustar a la norma de la corrección política que es un disciplinamiento ideológico que se disfraza de colorcitos muy amigables muy amigables bien a ver Walter Rocha bienvenido al canal bienvenido al canal aquí desde Chile Diego Arroyo nos dice oculta tus hijos oculta tus hijos bueno yo diría más que ocultarlo no existen las burbujas yo te diría educa a tus hijos habla con tus hijos habla con tus hijos y educalos vos no los dejes en manos de la única educación que proviene de un colegio o de la educación entre comillas que proviene de los influencers las redes sociales tiktok las estrellas de la música las estrellas de los cartoons etcétera etcétera aquí también desde Uruguay Rodolfo García dice los woke no paran de contradecirse si el cuerpo como dicen no determina el género no tendría sentido alterarlo para hacerlos coincidir no se supone que hay mujeres con pene que no se lo corten totalmente Rodolfo es que encontrar lógica en el wokeismo es como encontrar una aguja en un pajar bien eso es encontrar lógica en el wokeismo es como encontrar lógica es como encontrar una aguja en un pajar así que yo te diría son contradicciones con patas los woke bien aquí desde Argentina Martín dice Martín Larzabal dice en principio da miedo todo lo que está ocurriendo y la decadencia de la sociedad ingenua como inmersa como ganado a todas estas transformaciones aborrantes siendo un ataque sistemático a nivel global el aporte que ustedes hacen es esencial gracias gracias a vos Martín por seguirnos gracias a vos por contribuir a esta transmisión en directo con tu super chat Abimael Carmona bienvenido al canal gracias por tu incorporación Celia Núñez ha mandado una donación gracias Celia perdón Cleila Cleila Núñez Cleila Núñez una hora cuarenta y un minutos tiene sus costos chicos a veces nos confundimos cuando tenemos que leer estas cosas Cleila Núñez gracias por tu donación Paola también había dicho lo siguiente respetos a Pablo se nota su pasión y su compromiso si no tenés pasión y compromiso es imposible dedicar tu vida a esto se los puedo asegurar es imposible ¿por qué? porque te mata te mata así de simple Claudín Duarte desde Perú dice aquí en Perú ya está empezando la batalla para que los libros no salgan al tema género y hay padres que piensan educar a sus hijos en casa yo diría el famoso homeschooling que a mucha gente le da muy buenos resultados sí también es una estrategia para evitar que el Estado adoctrine a tus hijos aquí Alshuan ha mandado una donación una donación muy importante además 50 dólares muchísimas gracias por semejante generosidad por semejante ayuda a lo que estamos haciendo desde este canal Claudín dice también a Gus y Pablo un honor tenerlos en el vivo la agenda 2030 es la destrucción de la familia pero ¿qué hacemos como núcleo para proteger esos derechos? bien vamos a estar hablando de esto en profundidad en el próximo vivo con Pablo nos ha quedado en el tintero muchas cosas entre otras esa cómo hacemos para defendernos a nosotros mismos y a los nuestros Nerea también había dicho saludos el doctor Pablo es un guerrero cultural y su canal 100% recomendado de hecho lo recomiendo muchísimo búsquenlo en YouTube y suscríbanse aquí alguien dice conozco a una niña de 16 años en Canadá que ya le extirparon los pechos hay muchísimas niñas en Canadá en Estados Unidos y en muchos otros lugares que siendo menores de edad no pueden comprar una etiqueta de cigarrillos no pueden comprar una lata de cerveza no pueden votar y elegir a sus representantes en política pero sí pueden ir a quitarse los pechos una locura una verdadera locura Blanca gracias por tu aporte desde México por tu super sticker muchísimas gracias bien a ver aquí aquí tenemos saludos argentinos desde Italia che no sé si hay ya o van las notificaciones llegan bueno Nicolás si le ha llegado en buena hora qué bueno que te haya llegado hay muchísima otra gente que nos está avisando que no le ha llegado se ve que esto es bastante selectivo a ver a quién se lo mandan y a ver a quién no y Nahuel Ganga también se ha convertido en miembro del canal muchísimas gracias a todos acá hay un acá hay un comentario muy interesante a ver vamos a ver apenas vi el inicio vamos a ver qué dice dice Andrés dice Agustín yo soy gay pero no soy parte del LGBT soy de Uru será de Uruguay supongo y me siento parte del movimiento de separar LGB del TQIA más yo no acepto trans que se deforman el cuerpo con medicina y cirugías ni castrar niños parándoles la pubertad así no tienen deseo ni placer sexual muy interesante hay una contradicción entre lo que significa la homosexualidad como orientación sexual hacia personas del mismo sexo y lo que significa ser parte militante de un lobby político hay toda la diferencia del mundo tanto así que hay muchísimos homosexuales que no hacen parte del lobby LGBT de la misma forma que hay muchos heterosexuales que si hacen parte del lobby LGBT por ejemplo en calidad de financiistas o de concurrentes y participantes en sus marchas muy interesante esto hay que saber diferenciar lo que es una orientación sexual como lo es la homosexualidad de lo que es un lobby político ideológico gracias Andrés por tu comentario a ver aquí dice Gabriel Iván Cerda Rivera que manda una donación de 20 dólares muchísimas gracias Gabriel querido dice fuerza Agustín ya eres nuevo capitán político vamos a resistir juntos en esta decadencia desde Indiana un saludo y todo el ánimo gracias Gabriel seguimos dando la batalla cultural juntos y te agradezco muchísimo que aportes de esa manera a este canal Cherida Peña Genao manda 3 dólares con un super sticker muchas gracias por eso Martín Furtado Sastre del Uruguay nos manda allí unos pesos uruguayos muchísimas gracias Martín querido aquí Lautaro miembro del canal de hace ya 3 meses dice hola hermano te sigo hace muchísimo sos un crack seguí peleándola y siendo como sos que sos una inspiración un abrazo grande Gloria bienvenida al canal bienvenida al canal aquí alguien más de Uruguay alguien de México pero que vivió en Canadá perdón dice yo viví en Canadá por casi dos años tiene el paquete completo del progresismo es extremadamente agobiante por eso me regresé a mi país de origen tengo otro querido amigo que hoy vive en Guadalajara que que también ha vivido en Canadá y tuvo que irse corriendo porque no lo aguantó más un querido amigo que además fundó una página de memes en Facebook llamada Memes Gloria Álvarez una cosa desopilante esa página así que sí conozco muchos casos de mexicanos que han salido corriendo de allí Elba Peña bienvenida al canal muchísimas gracias por suscribirte gracias gracias aquí también Adrián ratifica que no ha sido que no ha sido notificado del vivo a mí YouTube tampoco me notificó del vivo de todos modos siempre estoy atento a las cosas que subís si bien trabajo como abogado gracias a vos estoy pensando empezar a estudiar también ciencias políticas te admiro mucho gracias Adrián ánimo necesitamos también politólogos si podés hacerlo si te da el tiempo si te da la vida te animo a que lo hagas necesitamos politólogos te animo a que lo hagas Paola dice ¿cuál es el código para el curso de Pablo? no hay código hemos abierto 25% de descuento para todo el mundo así que así nomás como estás vas a ver que ya tiene 25% así que adelante gracias Agustín por dar esta posibilidad de formación necesitamos actualizarnos de manera continua dice Marina Carabajal gracias por ser miembro del canal hace ya dos meses muy bien amigos hasta aquí hemos llegado esta transmisión no se olviden dejen su vivo dejen su like ya a esta hora llegó agotado dejen su like ayúdenos con ese pulgarcito para arriba no se olviden que si quieren formación se pueden inscribir estar invitados a inscribirse al curso que estará empezando el sábado Pablo Muñoz y Turrieta 25% de descuento en tecnopolitea.com y además a las 3700 personas que todavía quedan las animo a suscribirse a un canal secundario que acabo de abrir hace pocas semanas Agustín Laje 2.0 ¿por qué es importante que te suscribas? porque voy a estar subiendo clips de videos entrevistas inéditas fragmentos de conferencias intervenciones públicas e incluso voy a estar haciendo transmisiones en vivo en ese canal ya está visto que este canal que va a seguir funcionando evidentemente pero está visto que el señor YouTube no nos desea mucho aquí está visto que nos está afectando por lo tanto he creado este canal como segundo canal pero no tendrá el mismo contenido que este va a tener nuevo contenido contenido distinto con lo cual por favor busca allí arriba en el buscador de YouTube Agustín Laje 2.0 mejor si lo pones con el arroba tal como está en pantalla ahora mismo arroba Agustín Laje 2.0 y suscríbete por favor suscríbete así rearmamos nuestra comunidad en ese canal secundario ese canal paralelo bien una hora cincuenta transmitiendo hasta acá llegamos gracias a todos por estar del otro lado y nos encontraremos muy pronto otra vez